¿Qué es la Biblia? Hoy empezamos con una pregunta. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación por escrito de la mente y voluntad de Dios al hombre. Si queremos averiguar o conocer más de Dios, está en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Si nosotros queremos saber cómo Dios piensa, está en la Biblia. Si queremos averiguar cuál es la voluntad de Dios para con la humanidad y para conmigo individualmente, eso está en la Biblia. Y hay un texto en la Biblia, en el libro del profeta Miqueas, dice así. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Cuando uno lo lee, infiere del pasaje que nuestro Señor se deleita en misericordia, se deleita en perdonar. Y en el texto se ven tres asuntos. Una admiración, que Dios como tú. Un gran favor, perdona la maldad y olvida el pecado. Los favorecidos, el remanente de su heredad. Entremos ahora en los detalles del pesto, de la palabra de nuestro buen Dios. Lo primero es una admiración. Él dice, ¿qué Dios como tú? En otras palabras, no hay otro como tú. No hay otro ser. Dios es santo. Eso significa que Él es el único. Todo lo demás es criaturas. Dios creó todas las cosas, Dios las sostiene y Dios las gobierna. Todas las cosas, visible y invisible, son criaturas. Él es el único Dios. Y el profeta, poseído de este buen pensamiento, dice, ¿qué Dios como tú? Luego indica un gran favor. Perdona la maldad y olvida el pecado. Y enfocamos esta palabra, perdona. No dice perdonó como si se tratase de un hecho en el pasado. Alguien pecó, Dios lo perdonó y se acabó. Ni dice tampoco perdonará que alguien en el futuro pudiera transgredir la ley y entonces Él lo va a perdonar y es un hecho cerrado. No, dice perdona. Es una acción continua. Es una misericordia constante. Dios ama a su pueblo con amor eterno. En otras palabras, que su amor es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. Es maravilloso esto, que perdona la maldad. Y no solamente la perdona, olvida el pecado. Lo cual indica que Dios con su pueblo no solamente le perdona el pecado, sino que también arranca los frutos como consecuencia de ese pecado. Porque lo olvida. Perdona y olvida. Y las Escrituras son abundantes en eso. Tomemos el caso de Adán. Adán pecó y no solamente pecó, se escondió. Perdió el paraíso terrenal. Pero Dios no lo abandonó. Fue donde Él lo tomó y le dio la promesa de un Salvador. Del Señor Jesucristo. Y en el cumplimiento de los tiempos, lo cumplió. David, David pecó de manera escandalosa. Y Él no le abandonó. Le dijo al profeta Natán, ve y búscame a David, tráemelo. Y Dios lo trajo, porque Dios es misericordioso. Pedro, Pedro negó al Señor Jesucristo y lo negó con maldición. Y no lo abandonó. Porque nuestro Dios es misericordioso. Sus entrañas son entrañas de compasión. Nosotros pudiéramos ser misericordiosos con nuestro prójimo. Por eso es una misericordia derivada. La de Dios es que Él es la misericordia. Su naturaleza es ser misericordioso. ¿Quién es la misericordia? Nuestro Dios. Y hay un ejemplo maravilloso. Maravilloso en el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo en su mente pensó, bueno, se arrepintió, voy a donde mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, házme como uno de tus jornaleros, házme como un sirviente en tu casa. Pero no, cuando llegó le hicieron una fiesta. Porque nuestro Dios se deleita en misericordia. Ahora bien, hay ocasiones en que nosotros sentimos que no nos ha perdonado. Y aquí cabe esto. Y lo extraemos del mismo pasaje del hijo pródigo y de este texto. Nosotros, tú y yo, somos tan y tan orgullosos que pensamos lo mejor de nosotros mismos. Y pensamos lo peor de Dios, que no nos va a perdonar. Y cabe en esta ocasión por la pandemia. No sé tú, pero yo he tenido dudas. Si yo muero, puedo morir. Mi hermana murió recientemente de COVID-19. Yo también puedo morir. Quizá estoy contaminado. No sé. Y entonces pienso. ¿Me recibirá Dios? Iré al paraíso. ¿Seré yo un verdadero creyente? Es decir, que tengo dudas. Pero mis dudas se quitan cuando leo este pasaje. Se me va la duda. ¿Qué usted leyó? Que Dios perdona la maldad y olvida el pecado. Se deleita en misericordia. Se deleita en salvar. Cristo Jesús fue enviado para salvar a los pecadores. Si tú eres pecador, entonces para ti. Finalmente el texto dice, los favorecidos, el remanente de su heredad. ¿Y quiénes son los remanentes? Bueno, la humanidad tiene ahora creo que 10 mil millones de personas. Los cristianos somos pocos. El mundo no nos oye. Es decir, somos poquísimos nosotros. Somos un remanente. ¿Y quiénes son esos remanentes? Bueno, desde Adán hasta el último de los creyentes. Los creyentes del Antiguo Testamento son el remanente. Los creyentes en la historia de la iglesia son el remanente. Los creyentes ahora son el remanente. Los cristianos que hay hasta el último día son el remanente. A ellos es esta promesa. A ellos es esta bendición. Ellos son el remanente de su heredad. Así que concluimos. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvide el pecado del remanente de su heredad? Y oramos al final con estas palabras. Señor, concédenos ser humildes. Aumenta nuestra fe y nuestra confianza en ti. Y esta palabra que tú nos has hecho oír en esta ocasión, te suplicamos, séllala en nuestras almas. Señor, guárdanos para el día de gloria. Dile tú a nuestras almas, oh Dios, que tú eres nuestro Salvador. Y que en ti, en Jesucristo, la gloria nos espera. Amén. Amén.